Hola, muy buenos días. Este es el video número 1 correspondiente a la actividad 2. Vamos a ver en qué va a consistir esta actividad. Ponemos atención para ver qué es lo que tenemos que hacer. Muy bien, es actividad número 2, Vivo en Sociedad. Redacta en tu cuaderno un texto de media cuartilla sobre las razones por las cuales se debe respetar la diversidad de expresiones e identidades juveniles. Si te es posible, ilustra la actividad. Si les es posible, si no, no pasa nada. Por eso lo pongo como sugerencia. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Redactar en el cuaderno un texto de media cuartilla sobre las razones por las cuales se debe respetar la diversidad de expresiones e identidades juveniles. Y si les es posible, ilustrar la actividad. Y es todo lo que tenemos que hacer en esta segunda actividad de la materia de formación cívica y ética. Así que nos ponemos a trabajar y nos vemos en el video número 2 para ver cómo nos debe de haber quedado ese pequeño texto. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto. Hasta luego.